Un 88% de respaldo obtuvo la idea de aumentar los impuestos al tabaco para disminuir así el consumo de cigarrillos en los jóvenes en una encuesta realizada por la Organización Panamericana de la Salud. Chile Libre de Tabaco también participa de esta encuesta y el Frente por una Reforma Tributaria Saludable. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña la coordinadora precisamente de esta organización, Chile Libre de Tabaco, Sonia Covarrubias. Sonia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, buenos días. Sonia, ¿a qué atribuyes tú este altísimo respaldo a estas alzas de impuestos? Mucho más allá de lo que esperaba. Uno esperaría como cierta equidad entre aquellos que fuman y no fuman, que efectivamente los que no fuman apoyan una alza. Exacto, pero aquí hasta los que fuman. Claro, claro. Intentan con la alza. Sí, bueno, hay un apoyo transversal y nosotros creemos que se vea toda la iniciativa que Chile ha ido implementando en el tema tabaco, que es mucha mayor sensibilización sobre el problema y que estamos frente a un problema de salud pública muy grande. En los jóvenes, en mujeres, en población en general. O sea, cuando discutimos la ley de ambientes libres de humo a tabaco, el año 2012 hubo mucha información, mucha discusión pública y creo que eso ha ido como calando en la población y decir que, reconocer realmente que el humo a tabaco es un elemento tóxico y que nadie debiera estar expuesto y que mientras más me implementemos para bajar el consumo del tabaco, bienvenida. Hay más conciencia en definitiva también de los daños que genera. Sí, mucha más conciencia, sí. Ahora, la pregunta es qué pasa con aquellos que con conciencia o como sea quieren seguir fumando. Por la razón que sea, y por último están en su derecho. Adultos que informadamente deciden que quieren fumar, quieren fumar. ¿Qué pasa con esas personas que en el fondo consideran que el Estado con sus medidas los termina por proteger de sí mismos, no dejándome fumar? Y se suma eso a la sensación que en general el Estado se transforma un poco en apoderado cuando nos empieza a prohibir la sal o a subir los impuestos a las bebidas azucaradas. ¿Hasta cuándo me cuidan a mí de mí misma? Sí. Bueno, ahí lo importante es decir que el Estado hoy día está regulando las leyes que estamos implementando. Por ejemplo, ¿dónde se fuma y delante de quién? Y no está prohibido fumar. La gente va a poder seguir fumando, los que quieran seguir haciéndolo por decisión propia. Sin embargo, lo que la evidencia dice es que los cambios de conducta no son fáciles y nos sirve solo la información. De hecho, una de las preguntas que nosotros preguntamos es si ustedes están conscientes del daño al tabaco y toda la gente sabe que el daño hace mal, que el tabaco hace mal. Pero se necesitan medidas más de cambiar los entornos para que la gente cambie el conducta. Y eso tiene que ver con el ambiente libre, con el tabaco, con eliminar la publicidad, con hacer menos accesibles los cigarrillos a través del precio. Y esas son las condiciones que realmente nos van a permitir bajar las tasas de consumo. Entonces, el Estado realmente está velando por un bien superior que es la salud pública y la gente que quiera seguir fumando va a poder hacerlo. Pero el lugar es... Escondía en la casa, Sosina. Ojalá que en la casa no. Bueno, escondía en su patio, Sosina. O en el patio, o en la calle, como lo hacen muchos países desarrollados. A mí me llamó la atención un dato, que el 35% declara que fumaría menos o dejaría de fumar con un incremento significativo en el valor del precio. O sea, efectivamente eso viene a comprobar que efectivamente un alza en el precio de las cajetillas sí tiene un impacto y sí genera conciencia. Mira, de eso hay mucha evidencia a nivel internacional. Estudios de la Organización Mundial de la Salud muestran lo que ha pasado en otros países. Al subir el precio del cigarrillo a través de los impuestos, tiene tres efectos muy importantes. Evita que los jóvenes se inician el consumo, bajan las tasas de tabaquismo de los actuales fumadores y evita que los que dejaron de fumar vuelvan a reincidir. Y el efecto es mayor en quienes tienen menos recursos, obviamente, porque es un gasto de bolsillo más grande, y en los jóvenes que no tienen trabajo remunerado y que se ven afectados. Entonces, estaríamos afectando a una población con alta vulnerabilidad social y con las tremendas tasas de tabaquismo que tenemos los jóvenes. Sonia, pero más allá de la población joven, que creo que merece un tratamiento de distintos, de nuevo este tipo de medidas son discriminatorias, porque los ricos fuman y los pobres no fuman. Para decirlo, si vienen en Chile, ¿no? Bueno, aquí fuman todos, ricos y pobres. No, 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 pero con esta evidencia de subir los precios, bueno, el que puede, puede, y el que no, tiene que mirar. O va al mercado negro, que sería peor. Claro, pero la verdad, la evidencia es como muy fuerte. En términos de mercado negro, que es un argumento que saca mucho la industria del tabaco, en Chile el mercado negro es bajísimo. La industria dice, se ha duplicado, pero en realidad de 1,5%, estamos en un 3% de mercado ilegal. O sea, la mayoría del cigarrillo que se vende hoy día está en el mercado legal. Entonces, son medidas muy importantes y muy eficientes que está recomendando la Organización Mundial de la Salud y que tenemos la oportunidad política hoy día de subirlo en el marco de la reforma tributaria. Entonces, Chile no puede perder esa oportunidad de impedir que más jóvenes inician el consumo, de generar más recaudación y hacer un país más saludable. ¿Cómo estamos en relación a nuestros vecinos, Sonia, en términos de fumadores, como porcentaje de la población, pero también en términos de campaña para desincentivar el consumo? Bueno, Chile está, dentro de América Latina, tiene la más alta tasa de tabaquismo. 40% de la población fuma, 25% de los jóvenes. Entre 13 y 15 años tenemos a las jóvenes más fumadoras del mundo. Es la más alta a nivel de Latinoamericana. Y en jóvenes somos uno de los más altos a nivel mundial. Con la ley de ambientes libres humo-tabaco nosotros nos pusimos a la par, porque ya había muchos países de Latinoamérica que ya estaban con ambientes libres humo-tabaco. Sin embargo, si Chile sube el impuesto al tabaco en el marco de la reforma tributaria, quedaríamos como a la delantera, digamos. Y tiene sentido, porque Chile tiene que tomar medidas por la tremenda epidemia que tenemos en el tema del tabaco y por los gastos que el Estado asume. O sea, más de un billón de pesos gasta el Estado en tratar la enfermedad relacional al tabaco y lo que se recauda por impuesto no alcanza a cubrir ni el 75% de los gastos. Entonces, ahí hay una brecha en que podemos seguir aumentando, podemos generar más recaudación, podemos impactar en la salud. Ojalá que así sea, para ir tomando más conciencia cada vez más en torno a este problema. Yo por lo menos no soy fumadora, así que me alegro finalmente de estas medidas. Muchas gracias. Gracias, Zona, por haber venido. Tenga un buen día, Zona. Gracias.